¡Eh! ¡Bien! ¡Se está jodiendo! ¡Me estás jodiendo! ¿Se te支arás? ¡Somos Auf broccoli! Como si hubieras matado uno ¡Repecé a mí, paraytas de esta maná! ¡Aaah! ¡Ahí, ahí! ¡Tú me cu 서han con su! ¡Chau! ¡A la cara, Kaze! ¡Tú te atrapalas! ¡Clare! ¡La cara o? ¡La cara! ¡Eh, se está hablando con un mal! ¡Eso me ha peñado en elnaldo! ¡Ay, ya te caí! ¡Porteme! ¡Se juga a alguien, ya! ¡Ay, ya! vamos a cali vamos a cali vamos a cali pero no te agañas pero no te agañas si te agañas te agañas te agañas a donde a donde a donde a donde a donde el primero que tumba te agañas pero te agañas hay un palito un palito que hay un palito un palito que hay un palito el palito la que esta sonando cariño cariño yo lo tengo conmigo venga venga ¡Gracias!